Hola chicas, bienvenidos una vez más a su canal. El día de hoy, como lo dice el título del video, vamos a probar productos nuevos de farmacia. Y en esta ocasión, tanto que ustedes me han dicho, Yishime, vuelve con Milani. ¿Qué pasó con Milani en el canal? No sé, ni yo lo sé. ¿Para qué les voy a echar mentiras? La verdad es que de tantas cosas que uno va probando, se va olvidando, pues, de productos con los que uno antes solía trabajar muchísimo. Y este caso, pues, es el de Milani. Así que sus súplicas han sido escuchadas. El día de hoy les traigo productos Milani. Y no nada más Milani, chicas, Wet n Wild y... ¿Qué otra cosa? Sí, creo que Milani y Wet n Wild. Así que, si están listas, vamos a darle. Todos estos productos, chicas, los conseguí en Walmart. Creo yo que es como que la tienda más barata en la que ustedes pueden encontrar productos así de farmacias económicos y que sean, pues, pues, que sirvan. La marca de Milani, chicas, ha sido una marca que ha estado, yo creo que, en todos los canales de YouTube y es que verdaderamente es económica. Bueno, está dentro de las marcas de farmacia que están un poquitito más caritas, pero sigue estando económica y además es buena. Lo primero que yo les voy a mostrar, chiquillas. Oh, se me olvidaba. Hace un tiempo les hice la reseña de un producto de Milani, que es el Setting Spray. Si ustedes no lo han visto, se los voy a dejar aquí por algún lado de la pantalla para que vayan a verlo, porque ese Setting Spray es bastante bueno. Pero hay una cosita, o sea, tiene esa típica cosita que deben de saber. Así que vayan a ver ese video porque yo sé que les va a gustar, sobre todo para aquellas personas que tienen piel grasa, chicas. Lo primero que voy a estar utilizando, chicas, es este primer de Milani. Este, había varias, había como para pieles secas, para pieles grasa, para pieles normales. Yo agarré este que es un matificador, oil free, dice. Y obviamente ustedes saben que yo tengo mi piel grasa. En la parte de atrás, dice que esto prepara la piel para crear como que un velo, o sea, un canvas. ¿Cómo les puedo decir? Un espacio en blanco para que ustedes puedan poner así como todo el maquillaje. Dice que matifica y hace que la piel se mire perfecta. Minimiza la apariencia de poros y de líneas finas. Y dice que no es para nada grasoso y que se siente muy livianito en la piel. Eso me gusta. Este tiene un precio de $8.99, chicas. Esto va a variar siempre, siempre en la tienda en la que ustedes lo compren. Siempre les he dicho, si la van y lo compran a CVS o a Ulta, quizá esté un poquitito más caro. Pero si van a Walmart, está más baratito. Vamos a ver. La consistencia es tipo como silicón. Y es bastante como espesito. Así que vamos a ver. Yo nada más lo voy a aplicar en las áreas donde yo sé que tengo problemas. O sea, en la T-Zone. Oigan, se siente bien finito, ¿eh? Se siente como seda. Muy nice. Entonces, no voy a poner rellenador de poros ni nada porque dice que este nos va a ayudar. Oigan, si se fijan, sí disminuye la apariencia de los poros, ¿eh? Automáticamente cuando uno lo pone, vean, se ve como más lisita el área. Chicas, voy a corregir el área de mis ojeras y para eso voy a estar utilizando el nuevo corrector de Cover Girl. Este es el True Blend Under Concealer. Creo que se llama Under Cover. Y este es en el tono L900. Si ustedes no han visto la reseña, ya se las tengo preparadas en el canal. Chicas, tienen que ir a verla porque realmente este corrector es un corrector de esos que valen la pena. O sea, así con los ojos cerrados. Y el que yo lo esté volviendo a utilizar, bueno, eso yo creo que les dice más que mil palabras. Chicas, para esto no compré un corrector de Milani. Bueno, sí lo compré, pero ahorita lo van a ver. Pero para corregir lo que es el área cafezosa de mis ojeras, no lo compré. Así que por eso estoy utilizando este de Cover Girl. Para difuminarlo voy a estar utilizando esta esponjita, chicas, que esta es de Wet n' Wild. Se siente bien suavecita. Ustedes la están mirando en la pantalla y estaba bien chiquitita, pero se sentía muy esponjadita. O sea, ahorita que la mojé, cambió totalmente. Me recuerda mucho a la Beauty Blender. Déjenme les digo, está bien, bien suavecita. Esta me costó, chicas, nada más $3.99. Se me hizo súper, súper barata. Y me encanta la forma que tiene. O sea, esta onda planita como para el rostro. Esto que alcanza a tocar muy bien como las áreas de aquí de los ojos. No sé, chicas. Así como que a primera vista, me gustó. Fíjense que para hacer un producto de $3 dólares, $3.99, sí se siente bastante bien. No se siente dura y está difuminando muy, muy bien. Ahora, mis bellas, nos vamos a ir con... Ay, no sé qué traigo en el ojo. No sé qué traigo en el ojo y luego me están gruñendo las tripas. Traigo un ámbro, please. Y es hora de comer. Así que ya quiero terminar el video porque me quiero ir a comer. Les contaba que ahora nos vamos a pasar con la base de maquillaje. Yo compré el stick. Había varios, pero este creo que es nuevo. Este me costó. Déjenme ver porque aquí tengo el papelito. $8.99. Yo escogí la tonalidad 250 que es la Sun Beige. Vamos a ver cómo me queda porque no los puedo probar. O sea, no puedo verlo en Walmart. Es lo malo. Y yo creo que en ningún lugar podemos probar productos de Milani, chicas. Esta base de maquillaje, chicos, dice que es de alta cobertura. Es cremosa. Dice que se va a difuminar bastante bien. Así como que parejita. Además, dice que la fórmula es bastante ligera. No la vas a sentir pesada. Te puede durar hasta 12 horas. Dice que es resistente a la transferencia. Y que también es resistente al agua. Eso está bastante bueno. Además, dice que contiene polvo de bambú. Que esto lo que va a hacer es absorber el aceite. Es vegano. Y además, chicas, está disponible en 20 tonalidades. O sea que de acuerdo a la descripción, esta base de maquillaje es especial para pieles grasa. No para pieles secas. Por aquello del polvo de bambú. Sí, bueno, vamos a empezar a aplicarla, chicas. La voy a poner... Creo que en el tono sí le atiné, miren. Se ve bastante... Se ve con un subtono amarillo. Lo cual me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Ok, voy a tratar de difuminarla con la esponjita. Déjenme verla de cerca. Se está difuminando. Bien. Está muy padre la tonalidad, ¿eh? Me sorprende que tenga este subtono amarillo. Porque realmente las bases de farmacia son muy pocas las que contienen el subtono amarillo, chicas. Por eso luego batallamos un montón. Casi la mayoría son bastante rosas y pues no nos gustan, no nos quedan. Pero esta trae ese subtono amarillo y sí me está gustando. Voy a aplicar un poco aquí en la frente porque siento que me hizo falta. Algo que sí me doy cuenta, chicas, es que este tipo... Las bases que traen este formato de stick son un poquito más fáciles de difuminar porque son un poco más secas. No sé cómo decirles. En la antigüedad, anteriormente, yo estaba utilizando también una base así con el mismo formato de stick de la marca de Anastasia Beverly Hills y esa era muy chistosa porque se aplicaba y era como difícil de difuminar pero luego era súper hidratante. No era para pieles grasas ni nada. Era más bien para pieles secas. Les, ahí está. O sea, esa es la primera capa. En la descripción, en la página online de Milani, dice que si tú sientes que necesitas más cobertura en algún lugar de tu cara, nada más apliques un poco más. O sea, que es construible. Yo, sinceramente, les puedo decir que la cobertura no es así como que tan completa. Es una cobertura de media a completa. Pero a mí, en lo particular, o sea, muy personalmente, sí me gusta. No se mira completamente mate, así súper acartonada. Te da cierto brillo. Entonces, pues ahí está. Vean, de este lado no traigo absolutamente nada. De este lado está la base de maquillaje. Voy a esperar a que seque este lado por mientras voy a ir haciendo este otro para ver qué tal. Chicas, me interesa, antes de que yo difumine este lado, me interesa que ustedes miren la oxidación que este tuvo. Si acaso, un medio tono no se oxida demasiado, pero vean qué bien se integra. Se integra a la piel. Hasta ahorita me está gustando mucho. Todavía me falta poner un poco aquí en el cuello, pero miren, o sea, no es tanta la diferencia. Esta es base fresca y esta es base ya con un tiempito, vamos a decir, unos 5 o 6 minutos. Chicas, verdaderamente estoy muy contenta, muy feliz. La base de maquillaje se mira tan bonita, plebes. Se mira muy, muy, muy bonita. Esto solamente es una capa de maquillaje. Ustedes saben las condiciones de mi piel y realmente me cubre, o sea, me cubre lo que yo quiero que me cubra. No se me mira toda cartonada. No sé, chicas, hasta ahorita me está gustando muchísimo y algo que me está gustando más es que no se me está metiendo en las líneas de expresión, no se me está metiendo en los poros. Eso a mí, o sea, la manera de enamorarme a mí con una base es eso, precisamente eso. Bueno, vamos a pasarnos ahora al corrector. Les estoy hablando del Concealed and Perfect. Creo que es como que junto con la base. Yo de este tomé el tono 140. espero que me quede, chicas. Dice también que tienes la fórmula es bastante liviana, que no te va a crear así como que las líneas de expresión y bueno, eso lo vamos a ver en este momento. Se parece muchísimo a todos estos que están saliendo últimamente de L'Oreal, de Covergirl, del Shape Tape y todas esas. Vean, es como que el mismo formato es de plástico, así que no temas si se te llega a caer, no se te va a hacer un cochinero. El aplicador sí es muy pequeñito, casi no me gustan esos aplicadores, chicas, pero pues vamos a ver. Oh, cielos, rayos. Creo que lo agarré muy oscuro, chicas, no sé ustedes, pero vamos, vamos a, vamos a tratarlo porque todo puede cambiar ya puesto. Así de primera instancia, chicas, se siente muy fresh, no se siente pesado, se siente ligero, entonces vamos a ver ya ahorita que lo estoy difuminando con la esponjita. Les cuento que se mira muy bonito, muy bonito y la cobertura es bastante buena, plebes, muy, muy buena. Algo que me está llamando muchísimo la atención es que no se está metiendo en los poros y la cara, o sea, de esta parte de aquí, vean cómo me corrige bastante bien, o sea, no es que me corrija, sino más bien me da una luz bastante buena al rostro, no tanto, así como que pum, súper blanca. Uy, Milani. Oigan, plebes, les quiero contar también que estoy muy feliz con esta esponja, me está haciendo el trabajo mucho más fácil, me sorprende que por solamente $3.99, o sea, la calidad que tiene está bien así, bien aguadita, se siente bien a gusto y sobre todo esta parte, no saben, me está haciendo la vida mucho más fácil, me gusta cómo puedo llegar así como que a rinconcitos en que en otras ocasiones pues batallo, me gusta, plebes, me gusta por $3.99, ay chicas, qué bonito se mira. Ahí está aplicado ya el corrector y creo que olvidé decirles el precio, este tiene un precio de $7.99, lo cual se me hace bastante bueno, $7.99, plebes por un corrector. Ahora nos vamos con el polvo traslúcido para sellar todo lo que pongamos en nuestra cara. Ustedes saben que yo pocas veces lo uso y si lo llego a utilizar la aplicación es como que bastante codita, o sea, muy poquitito me pongo. Yo compré este, es el Milani Translucent Banana, es el 03 y este es de la línea Make It Last. Dice que es ultra fino, oigan, qué precio tiene, ahorita les voy a decir qué precio tiene esta cosita, $9.99. Les comentaba que dice aquí que es ultra fino, dice que te va así como que a enllabar todo ese maquillaje, no te va a dejar como polvosa la cara. Dice además que está diseñado para trabajar en la mayoría de las pieles, lo cual me hace pensar un poquito acerca de las pieles secas. Y bueno, vamos, vamos, vamos a ver qué tal chicas, viene en un formato pues muy parecido a la mayoría en estos tambitos de plástico. Lo que sí no me gusta es que siempre, siempre, no olvídenlo, olvídenlo. Es decir, lo que no me gusta es que casi siempre traen un plástico en esta parte aquí que es súper difícil de quitar, pero Milani, gracias a Dios, gracias por pensar en todos nosotros. Le dejo así como que un poquito levantadito el plastiquito y bueno, eso lo hace mucho más fácil. Voy a poner un poco aquí en la tapa porque se mira un poco anaranjado, no se mira como amarillo esta cosa. Les voy a ser bien sincera, Ples, yo siento que la base de maquillaje no es necesario sellarla. Se mira seca, o sea, un seco bonito, no un seco así acartonado. Se mira bastante bien por sí sola, pero en cuestión a lo mejor del corrector, a lo mejor sí necesita un poquitito, pero si ustedes están utilizando solamente la base, creo que no es necesario, chicas. Ahí va, voy a ponerlo, la cosa conmigo es que al tener tan reseca el área de las ojeras, pues imagínense los polvos, luego, luego empiezan a hacer su, su cocinado ahí y yo siento súper reseca el área y no me gusta. Bien, se voy a poner polvo en todo este lado del rostro para ver cómo se mira sin polvo y con polvo. El polvo está muy bonito, chicas, de eso no hay duda, pero definitivamente sí le agrega mucho peso al look y no es así como mi look preferido, no sé. Si son extremadamente grasosas, yo creo que sí les va a gustar, pero hasta ahorita yo creo que me estoy quedando con este lado que no tiene nada de polvo que con este, pero vean, sí se mira completamente mate. Bien, nos vamos a pasar a los contornos de rostro que ustedes saben que es mi parte favorita. Yo para esto agarré este contorno, este es el 03, dice que es mate, pero te deja como esa sensación sedosa. No sé qué es eso de sedoso y mate, pero bueno, espero que me guste. Dice que tiene esencia de coco, o sea, va a tener olor, que se distribuye y se difumina bastante bien, que no va a dejar como que líneas marcadas. Además, dice que es bastante liviano y que te va a durar todo el día. Trae aceites naturales como de argan y de monoi, que es lo que va a hacer que te va a hidratar la piel. Lo puedes utilizar solo o lo puedes utilizar encima de un maquillaje. Este tiene un precio de... ¡Ay, plebes! Sí huele. En cuanto lo abrí, sí huele, huele bonito. Este tiene un precio de $8.99, chicas. Vamos a ponerlo en la rostra. Por cierto, alguien me preguntó por ahí, en alguno de los comentarios, en un video, me dijeron, Yoshime, no se dice rostra, se dice rostro. ¿De dónde eres? ¿Por qué lo dices así? ¿Lo estás diciendo mal? Y bueno, miles de cosas. Chicas, yo sé que se dice rostro, pero rostra es una manera divertida de utilizar un lenguaje divertido con ustedes, no hacerlo como tan monótono, tan robótico el asunto, pero yo sé, chicas, tranquilas. Yo sé que se dice rostro, pero pues rostra, así como que rostra, la rostra, plebes, andamos tirando rostra. Oigan, el bronzer se aplica bastante bien, se aplica de manera uniforme, no es cierto, no se miran como rayas, que eso es lo que yo también busco cuando busco un contorno, por eso es que me encanta la paleta de Cover FX, porque me gusta el tono y me gusta como se aplica, chicas. Pero lo que sí tengo que decir es que es un tanto rojizo y no me gusta tanto la idea de que sea tan rojizo. Chicas, nos vamos a pasar con el rubor y este no es para nada nuevo, este tiene un precio de $6.99 y les estoy hablando del luminoso, el 05, este tiene años conmigo, chicos, es un rubor que es horneado, se le dice, y tiene ciertos destellos que deja, o sea, no es un rubor mate, te deja cierto brillo, es como si fuera un iluminador y rubor al mismo tiempo. En realidad, si ustedes utilizan este rubor, les va a dejar un brillo bien bonito que a veces ni ocupa uno ponerse nada de, pues nada de iluminador. Vean, lo voy a estar aplicando, aquí en las mejillas, a mí me gusta muchísimo, además que este rubor, chicas, va para todos tipos de pieles, no es nada más morena, sino blancas, trigueñas, todo tipo de pieles, se le mira muy bonito, fue muy famoso este rubor y hasta la fecha, creo que muchos lo siguen utilizando y creo que en este momento se me acaba de pasar la mano con el iluminador y me estoy dejando las chapitas de Heidi, pero no pasa nada, ahorita paso un poquitito la esponjita y se nos olvida que nos pasamos de la mano, no de la mano no, nos pasamos la mano con el rubor, vean, nada más ponemos un poquitito así y listo, asunto arreglado. Papples, ahora viene la parte que me gusta también que son las cejas, para esto yo compré la pomadita de Milani, este es en el tono 05 y tiene un precio de 6.99, venía también con esta brochita lo cual se me hace muy nice, pero aclarando porque aclarando no se amanece, casi la mayoría de los productos que traen su brochita ni sirve, entonces vamos a ver qué onda con este, oigan, les quiero comentar que la pomadita está como bien mantequillosa, no sé cómo poder decirles, pero está bien, oh my god, oh my god, ok, mientras pasó el tiempo no me había visto bien en el espejo, voy a acercarles la cámara porque quiero que vean esto, ustedes ven cómo en esta parte de aquí se está separando la base y también en esta parte de aquí y acá, o sea, en este traigo polvo, en este no traigo polvo, en los dos se están marcando demasiado las líneas, no sé si ustedes lo alcancen a percibir, pero es algo que no me gusta, ok, vamos a esperar un poco más pero nos vamos a ir con las cejas, vamos a ver qué tal nos quedan, les digo, esta era la tonalidad más oscura, la brochita, decir verdad, sí me gusta, me gusta porque está bien delgadita, plebes, no está tan gruesa, entonces puedo como que dibujar esos pequeños pelitos que hace que se mire más natural la ceja, vean, para hacer la tonalidad más oscura, les quiero decir que no está tan, tan, tan oscura, ya puse casi todo lo de Milani, ahora me voy a ir ya con el spray fijador y voy a estar utilizando este, el Make It Last, que yo ya les hice un video reseña de este producto, vayan a verlo chicas, está bien perrón, déjenme, me lo pongo, su máquina, me volví a bañar, Santa María, pero se siente bien fresh, bien fresco, bien fresco, chicas, ahora nos vamos a ir con los ojos y yo compré este 1, 2, 3, 4, es un cuarteto de Wet n Wild, este se llama, pues no tiene nombre Color Icon, no sé la verdad, pero vienen puras tonalidades como moraditas, entonces vamos a ver, lo que me gustan de estos cuartetos, chicas, a decir verdad, las sombras de Wet n Wild tienen muy buena calidad, plebes, muy muy buena calidad y son muy baratas, este me costó solamente 2 dólares en Walmart y lo que me gusta es que plebes, vean, o sea trae los 4, las 4 tonalidades, pero cada uno te dice en donde va, por ejemplo este clarito te está diciendo que es para iluminar el hueso de la ceja, luego tenemos este que es para transición, este te lo vas a poner en el parpado del ojo y este para el crease que es para causar esa profundidad, así que lo voy a hacer tal cual me lo dice aquí chicas, vamos a empezar con el color de transición que está aquí arribita, es como un moradito, pero si son muy polvositas, eso sí, pero digo por el precio plebes y nos da buena calidad, pues que estamos pidiendo, voy a empezar a aplicar aquí en mi cuenca, la verdad es que tiene muy bonita pigmentación, casi todas las sombras que yo he probado de Wet n' White plebes nunca me han dejado abajo porque siempre la pigmentación es muy bonita y digo por el precio, wow. Ahora vamos a hacer esa profundidad y vamos a poner este moradito que es mucho más fuerte y lo voy a poner aquí en el puro huesito donde se hace el doblez de mi ojo, vean, fíjense la pigmentación que esta sombra tiene. Ahora me voy con esta tonalidad que dice que es la que va en el párpado móvil, chicas, es como un moradito bien, bien clarito y la vamos a poner con mucha, ay, qué bonita, o sea, nada más la estoy presionando un poco y vean qué buena pigmentación, es una sombra que, ah, ah, qué bonita, es una sombra de esas que tienen brillito, chicas, es satinada y se mira perfecta, o sea, imagínense para un look de noche, chicas, ahí están los ojos ya hechos, déjenme me voy y me pongo unas pestañas y ahorita vuelvo que todavía nos falta el iluminador, y chicas, ya por último, obviamente vamos a poner un poco de iluminador y tengo este que ustedes me han recomendado muchísimo y me han dicho Yishimi, por favor, pruébalos, dinos qué tal te parecen, chicas, yo los había buscado pero no los había encontrado y les estoy hablando del Loose Face Highlighter de Air Spoon, son muy baratos, me costó 5 dólares, había tres tonalidades, solamente había disponible una en Walmart y ya los otros dos estaban out of stock, no había ni uno más, así que tuve suerte de encontrar este, este es en el tono Glow for Gold, o sea, el 300, les digo, es súper barato, pero chicas, ahorita lo quise abrir y oh my god, se hizo un desgarriate por todos lados, vean, está hecho papa, yo no sé si estaba abierto o así es que vienen, pero está todo por todos lados, entonces lo que voy a hacer es con una brochita voy a tomar lo que ya está aquí, vamos a ver, vamos a ver qué tal, oh my god, vean eso, está bien pigmentado esta cosa, o sea, tiene unos destellos súper fuertes y para el precio, o sea, vean, o sea, con esto me ven desde la luna, plebes, y bueno chicas, ahí está, ese es el resultado final, les, qué es lo que voy a hacer ahora antes de darles como que mis opiniones finales, tengo un chorro de hambre, voy a ir a hacer comida, voy a dejar que pase un tanto de tiempo, quiero ver cómo reaccionan las sombras, cómo reacciona la base de maquillaje, la base de maquillaje ya tengo más de una hora con ellas, yo creo que ahorita yo ya les pudiera dar una opinión, pero me quiero esperar un poquitito, así que ahorita vuelvo en una hora, hora y media después de que coma allá a decirles si me gustó, si no me gustó, qué producto les recomiendo y cuál es otro, les voy a decir que se mantengan alejados, así que no se muevan de su silla porque con el poder de la edición estamos así, rápido, una hora para mí va a parecer menos de un segundo para ustedes, y así please, con la magia de la edición les dije en un segundo voy a estar aquí aunque no estoy a como me fui, o sea, ahora estoy como, pues ya no hice ni cómo estoy, miren, no importa, no importa cómo vengo, lo bueno es que ya llegué, dice el dicho, chicas, ya son las siete y media, no, ¿cuál es siete y media? van a ser las ocho de la tarde, sí, las ocho de la noche, esto lo comencé a las tres de la tarde, o sea, que quiere decir que llevamos, ¿cuántos? cinco horas más o menos, así que yo creo que ya es tiempo suficiente para mí como para darles mi opinión acerca de los productos, así que a lo que nos truje, chencha plebes, ya ustedes pueden ver todo esto que tienen aquí presente, así que vámonos recio, lo primero, el primer producto del que les voy a hablar es el primer, chicas, el primer decía que me iba a matificar el rostro, que me iba como a disimular los poros y líneas finas de expresión y demás, les quiero ser bien sincera, cuando yo me lo apliqué, sí, sí me gustó muchísimo como sí me disminuyó la apariencia de poros, pero en realidad no siento que me matificó, no siento que hizo eso que en las características decía no va a dejar que tu maquillaje se vuelva grasoso y miren, o sea, yo esto lo empecé a notar inmediatamente como a las dos o tres horas lleno de grasa, totalmente, o sea, si nada más va a cumplir una cosita de todas las que dice para mí no sirve, sorry Milani, pero esto a mí no me sirvió. El siguiente producto que estuve utilizando fue el corrector, chicas, que decir verdad, cuando recién lo apliqué, o sea, la fórmula es buena como se aplica, como se difumina, recién aplicado se mira precioso, lo único que sí les quiero decir es que a mí en lo particular no me funciona con polvo, siento que me quedo con este lado porque este lado es el que no tenía nada de polvo y las líneas se marcaron menos, sí se marcaron mucho más de lo que normalmente se me marcan, así que no es un producto que yo voy a estar utilizando seguramente, no creo que lo vayan a volver a ver en un video, no quiero decir que es malo, pero en realidad a mí en lo particular no me funcionó, no lo usen con polvo, porque es fatal, o sea, es terrible, 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 estaba muy emocionada porque al principio se miraba precioso, pero o sea, en cuestión de 20, 30 minutos esa cosa se empezó a ver fatal. El siguiente producto es la pomadita de cejas, chicas, esta pomada sí se las mega recomiendo, fíjense, mi cara está llena de grasa, después de 5 horas las cejas ahí siguen, no se transfiere, siguen exactamente igual, tiene una aplicación bastante buena, muy fácil, la tonalidad me gusta mucho, siento que puedes lograr mucho con ello, o sea, desde unas cejas bien marcadas, hasta unas cejas muy naturales, no sé, a mí esta pomada sí se las recomiendo, creo que sí es un muy buen producto de Milani, siento que dura muchísimo, o sea, yo hasta ahorita las cejas las traigo exactamente iguales y no tengo ninguna queja, esta sí la súper recomiendo. El rubor de Milani, chicas, este yo creo que está de más lo que yo pueda decir, este lo han visto 1,500 veces y lo voy a seguir recomendando siempre para todo tipo de piel, para todo tono de piel, chicas, esto está preciosísimo, de verdad, pruébenlo, si lo ven por ahí, arrebátenlo, cómprenlo y úsenlo, porque de verdad, es un rubor muy bonito. Los bronceadores, chicas, este en particular, la fórmula está bien padre, el polvo se aplica bastante bien, se difumina muy bien, es cierto que no deja rayones en la cara, lo único que a mí no me gustó fue el tono, siento que voy a buscar un tono menos rojo, vean, ahí sigue todavía el bronce, no se me ha ido, duró bastante bien, este sí se los recomiendo, nada más que tengan cuidado en la tona de piel. La base de maquillaje es una cuestión de amor y odio, chicas, también, ustedes notaron que cuando yo recién la apliqué, se miraba bastante bien, me encantó la idea de que no se me metiera a las líneas de expresión, que no se metiera a los poros, que tuviera ese subtono amarillo, aunque se batalló un poquitito para difuminarla, se sentía como un poco seca, chicas, les quiero ser bien sincera, después de casi dos horas más o menos, la base de maquillaje se empezó a quebrar, o sea, totalmente, ahorita la base de maquillaje está quebrada, está llena de grasa, está dentro de mis líneas de expresión, de este lado, yo no sé si ustedes alcancen a ver, pero está como movida, o sea, si yo le paso el dedo así, se viene la base en mi dosis, ¿ven? ¿ven eso? Totalmente, eso es un pelo, o no, no es un pelo, o sea, la base de maquillaje está quebrada totalmente, no me gusta como se mira mi cara, se mira muy avejentada, no es una base de maquillaje para mí, siento que a lo mejor para pieles, es que no sé cómo decirlo, chicos, porque al principio la base de maquillaje se siente seca, pero después se vuelve totalmente grasa, entonces, esta base de maquillaje va dirigida más para las personas de piel seca, no de piel grasa, o no sé, o sea, no sé qué onda con Milani, la base de maquillaje, les digo, al principio se mira hermosa, se mira preciosa la base, estaba muy emocionada, pero después de dos horas se me quitó la emoción, chicas, y en mí, no, tampoco, no funcionó. Nos pasamos con el setting spray de Milani, y no tengo mucho que decir, chicas, ya hay una video reseña en el canal donde les platico sobre este producto, es muy bueno, es bastante bueno, pero tiene cierta particularidad que ustedes necesitan saber, si no han visto este video se los dejo por algún lado de la pantalla porque necesitan verlo, chicas. El polvo de Milani, plebes, aléjense del polvo de Milani, es muy pesado, es muy, 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 muy pesado, no te matifica, te matifica en el instante, pero no te mantiene el maquillaje por mucho tiempo, así que no creo que sea una buena compra, ay, yo sé, las admiradoras de Milani quizá van a decir, Yoshime, qué ridícula eres, no te gusta, pero es que en realidad, chicas, no hay mucho que decir, o sea, ustedes ya lo están mirando, vean mi cara, qué más quisiera yo decirles, me encantó, pero en realidad, en mí no funcionó, este polvo de Milani, no lo recomiendo, no siento que sea un polvo fino, como ellos dicen, siento que al contrario, es bastante pesado, así que el polvo, no. El iluminador de Airspoon, es un iluminador muy bonito, chicas, tiene una pigmentación, tiene un brillo increíble, está bien barato, siento que no le pide mucho a estos iluminadores súper caros de gama alta, la verdad que Airspoon sí se sacó un 10, nada más, les pido que tengan un poquitito, de conciencia al aplicarlo, porque si ustedes tienen como mucha textura, si ponen mucha cantidad, se les va a notar más, así que váyanse de poco a poco también con este, pero en realidad, es un iluminador bastante bonito, me falta probar las otras tonalidades, pero este, me fascinó. Y por último, mis chicas, la paletita de Wet n Wild, estos son esos productos que a mí me encantan recomendarles, son productos súper económicos, productos de farmacia, productos que valen la pena, productos que sirven, productos que dan felicidad, comprarlos, porque dos dólares, chicas, y vean, mis sombras están intactas, no se han batido, no se han corrido, no se han ido, ahí están, y la verdad es que a mí me encantó, o sea, yo ya tengo varios de estos, de estas sombras de Wet n Wild, he comprado unas que son más grandes, y ninguna de ellas me ha decepcionado, siento que Wet n Wild se ha encargado de tener productos bastante buenos, de buena calidad, a muy muy buen precio. Así que mis chicas, ahí están mis comentarios acerca de todos estos productos económicos de farmacia que he probado de Wet n Wild y de Milani, díganme ustedes qué piensan, me pasé, soy muy ridícula, o sienten que pudiera cambiar o algo más de la aplicación, recuerden que yo todo leo, a mí me encanta leerlas, déjenme aquí abajito sus opiniones, yo voy a estar dándoles corazoncito, chicas, yo sin nada más que decirles, les mando un besote, y nos estamos viendo en el próximo video, chau, chau.